¿Me sacaste de Japón? ¿Para vivir aquí? ¿Me sacaste de Japón? ¿Para vivir aquí? ¿Algún día te planteaste la pregunta de dejar YouTube? No, ¿cambiarías algo en tu vida? No, espero que vengas a México este año No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos hombres, aquí no hay mujeres No he visto una mujer en todo el día ¡Suscríbete! 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 Me da Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica Esta película no es tonta Tú eres el tonto Pele ¿Por qué tienes que tratarme así? Pele Pele Pele